Hola bienvenidos a mi canal bueno este va a ser un vídeo corto o eso creo pero no importa como ustedes saben el último vídeo tutorial que subí fue de cómo instalar este preset imb ok sé que a muchos les gustó este bueno el enlace está en la descripción de este vídeo si lo quieren ver de cómo instalar este preset sé que a muchos les gustó pero en cuanto a iluminación sé que bueno no quedaron conformes a mí me gusta que los interiores sean bastante oscuros pero a muchos no les gusta recuerden que eso depende de los modos de iluminación que ustedes tengan yo les recomiendo a ustedes que instalaran este en combinación con este relighting skyrim ok este lo que hace es que skyrim sea más realista prácticamente pueden instalar solamente este y no este así harían que skyrim sea bueno en combinación con este preset harían que sea todo más claro pero si quieren algo mejor este una mejor iluminación pueden combinarlo con este otro luminosity lighting overhaul y si se burlan de mi inglés tendrán mil años de mala suerte que hacen bueno simplemente quitan este modo de iluminación e instalan este estos dos nada más en la descripción del vídeo está en el anterior tutorial les dije que instalaran este junto con este pues bueno eliminan este e instalan este otro este y estas dos combinadas hacen que bueno combinándolo con el preset imb todo sea mucho más claro y más bonito ahorita se lo voy a enseñar ok de hecho este mod de iluminación está prácticamente diseñado para el mod de climas que les he enseñado que es el que yo utilizo y el que se utiliza para este preset también este diseñado para el de tundra bueno estos mods aquí está este autor les dejo la página para que los vean muy buenos mods tienen así que bueno eso es lo que quería informarles para que tal les enseño se los voy a enseñar cómo hacer todo mucho más claro desinstalan este e instalan este y ya les enseño cómo terminar de hacerlo mucho más claro bien aquí estamos como pueden ver son las 10 de la noche en el juego y como pueden ver está claro bastante claro pero si ustedes lo quieren más claro bueno podemos hacerlo ya saben que tengo los mod de iluminación es el de relighting y el de luminosity nada más esos quitan el de ele espero que me hayan entendido muy bien esa parte quitan el mod de iluminación ele y dejan relighting y luminosity nada más y observen para ponerlo mucho más claro miren la configuración de mods a cátedra weather ya saben que tienen que haber visto el anterior tutorial de cómo instalar este preset imb y los mods que tienen que instalar además aparte del preset ok vienen a este menú y le hacen aquí interiores más más claro aquí también pueden hacerlo en exteriores y observen cómo cambia todo lo ven o sea más claro que esto en combinación con el mod relighting que todo se ve mucho mejor más realista todo observen lo ya si quieren más iluminación quitan el mod de free lighting que es el que hace bueno que agrega quita las fuentes de luz artificiales que tiene el juego por decirlo de alguna manera ya lo presenté en otro de mis vídeos bastante claro ya si quieren algo más claro pues eligen otro tipo de iluminación o en definitiva no agregan ningún mod de iluminación pero ya si quieren algo más claro que esto bueno ya no sabría decirles bueno pueden modificarlo a través de este menú perdón aquí a través de este menú así que bueno ya lo expliqué en el anterior tutorial este hasta aquí lo dejo espero que les haya gustado otra cosa que algo me enseñe que me enseñe un suscriptor es para que el personaje no se le muevan cuando activa en este menú es presionar el botón con el que activan los trucos de skyrim lo mantienen presionado estel lo mantienen lo presión y después le hacen aquí activan el menú lo ven y ya pueden utilizar este menú a su gusto sin que el personaje se les mueva bueno eso sería todo ya me estoy durmiendo otra cosa este el mod de luminosity tiene como un error y es que a veces el complemento no se activa así que cuando instala en el mod fíjense si el complemento se activó y otra cosa este mod como no hay traducción actualizada al español las localizaciones va a salirles en inglés creo que este mod o el autor da permiso sin que le avisemos así que si es así voy a hacer una traducción pequeña de este mod para que bueno les informaré cuando lo haya hecho ok hasta aquí lo dejo nos vemos hasta la próxima adiós chao adiós sí 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 adiós